Listo. Entonces, el tema del conteo de figuras vamos a ver ahora con respecto al conteo de triángulos. Como ven aquí, en la pizarra, tenemos la fórmula que siempre conocemos, ¿no? Aquí está la primera fórmula. La segunda fórmula cuando tomas los rayitos, no los puntos de aquí. Ahí está. Y cuando es gené, tomas los espacios, ¿no? Espacios entre las dos líneas, ¿no? Que forman el triángulo, ¿correcto? Listo. Esto ya sabemos cómo utilizar. Es igualito como segmentos, como ángulos, ¿saben? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, lo único key nuevo es esto. Esto es lo único nuevo. Lo único nuevo es este, ¿ya? El triángulo con la N. Ya hemos agregado a Michelle, ya ven y ya, pero ya. Lo único nuevo es esto. ¿Qué está pasando acá? Es la fórmula que nosotros tenemos, la fórmula normal, la general, que tenemos que agregar este conteo de triángulos. Buenos días, Michelle. Entonces, nosotros vamos a agregar por N, y es el número de pisos que va a tener este triángulo. Pero este triángulo, ¿qué quiere decir? Yo me estaba dando que es una fórmula regular, pero aquí es irregular, ¿no? Miren, tenemos esta forma. Así, entrelazados, parece una malla, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar todos los espacios, 1, 2, 3, hasta N, y el otro también los espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta N. ¿Cuál va a ser esto? Número de triángulo va a ser M por N, o sea, cuántos hay en total de triángulos individuales, y también cuántos triángulos individuales de esta parte superior. Ya, sería M por N, por todo eso, más M más N, ¿no? La sumatoria de esto, más esto, ¿ya? La base, más el otro lado. Entre 2. Siempre es entre 2. El triángulo siempre es entre 2. Jamás me voy a olvidar de eso, ¿ya? Listo. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si aquí este M es igual a este N? Ya no es la misma. Podemos utilizar esta misma forma. Podemos utilizar esta misma forma. Pero es más fácil decir, cuando M y N son iguales, o sea, si aquí hay 5, y aquí también hay 5, entonces de frente voy a decir N al Q. Eso, de frente. O sea, ya no hay la necesidad de estar haciendo esto. Claro, si yo no me acuerdo esta fórmula de aquí, cuando eran iguales, puedo aplicar esto, si va a cumplir así sea que fuera 5, y 5 aquí sean iguales, ¿ya? Listo. ¿Hasta ahí todo normal? ¿Sí? Michelle, Nayeli, Elvis. Sí, profesor. ¿Sí, todo normal? ¿Pero es cierto de repetir? Ya, voy a repetir, voy a repetir. Por favor, profesor. Ya está. Ahora, ya. Vamos a repetir a pedido de su compañero y el que han estado más. ¿Listo? ¿Qué es conteo de triángulos? Es contar de 1, de 2, de 3, de 4, y así sucesivamente hasta un N o M, ¿ya? Esto de aquí tenemos, esto es lo normal, esto es lo general. Que yo he visto, yo he visto, yo he visto en los libros eso. Y esta es la fórmula que siempre nos ponen. ¿Eh? ¿Dani? ¡Dani, amor! Estas son las fórmulas que observamos en nuestros libros. Pero las fórmulas que jamás nos han dado los profesores de matemática o el médico de matemática que llevamos, son estas, ¿no? Pero a veces hay ejercicios que se pueden hacer, que tenemos que hacer de estas formas, ¿no? De esta forma, y cuando vienen por iguales, ¿sí o no? Entonces, aquí las vamos a dar todas, ¿ya? Aparte de las fórmulas que tenemos de inducción, porque estas son fórmulas de inducción, todas estas son fórmulas de inducción, todas, 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 todas estas son fórmulas de inducción, ¿ya? También se pueden desarrollar de manera directa, o sea, por conteo directo. ¿Qué quiere decir? Cuando su figura, disculpen, cuando su figura o su gráfica sea algo simple, ¿no? Mayor a, digamos, a 20, a 15, ¿así? Entonces, podemos resolver con la manera directa, ¿no? De 10 para abajo está bien para contar rapidísimo, ¿no? Pero más rápido es la fórmula de inducción, ¿ya? Listo. Esta ya sabemos que esta es la fórmula general para ambos casos, ¿no? Cuando se toma, cuando es N, es cuando está entre las dos líneas, ¿no? Y cuando era M, eran las partes de afuera, ¿no? Las uniones, las aristas, ¿no? Las uniones, ya está. Ahora, ¿y esta fórmula cuándo lo utilizo, profesor? Es la misma, o sea, es lo mismo de esto, esta es la fórmula, pero yo voy a contar los pisos. O sea, ¿cuántos pisos tengo? Mira, por ejemplo, acá tengo un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos, N pisos. Entonces, yo lo voy a multiplicar por N pisos. O sea, si aquí el N sería cinco, sería por cinco aquí, por cinco, ¿ya? Listo. Aquí, ¿qué nos está diciendo esta forma? Nos está diciendo que si tú encuentras una forma así, de malla, tú debes primero contar cuántos triángulos individuales hay. Aquí hay uno, este de acá es uno, ¿sí? ¿Sí? Este de aquí es dos. Y así vas contando hasta aquí. Es lo mismo de aquí. Ah, ya profesor, aquí hay N. Digamos que es cinco, digamos, a ver, vamos a ver. Esto es cinco. Y este es, conté, eran seis. Conté uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Conté seis. Entonces, M va a ser seis, y N va a ser cinco. Y aquí voy a reemplazar en esta fórmula. Ah, número de triángulos es igual a M por N, pero ¿quién es M? Seis. ¿Quién es N? Cinco. Seis por cinco, treinta. Ahora, dice, yo tengo que multiplicar ese treinta por la suma de estos dos. Entonces, treinta por seis más cinco. Seis más cinco es once, sería treinta por once, entre dos. ¿Ya? Listo. Pero profesor, ¿qué pasa si estos dos no son diferentes, sino que son iguales? Así, tres aquí, tres aquí, son así. Ah, ya, fácil. Ya no hago. ¿Puedo hacer esta fórmula? Sí, ¿no? Así, mira. Tres por tres, nueve. Nueve por seis. Nueve por seis. Nueve por seis. Cincuenta y cuatro. ¿Cuánto? Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Listo. Entre dos. ¿Cuánto? Veintisiete. Veintisiete. Ahora, tres al cubo, ¿cuánto es? Veintisiete. Veintisiete. ¿Se han dado cuenta que, para hacer lo mismo, solamente que cuando cumple, los dos son iguales, de frente digo, n es al cubo. De frente. Porque estos dos van a ser iguales. Pero también puedes aplicar esta fórmula. Igual te va a salir. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos el tiempo, ¿no? Nuestro tiempo siempre es primordial. para poder resolver. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, ok. Hemos agregado dos más que han ingresado tarde. Ya. Hagamos nuestros ejercicios. ¿Ya? Sin antes, cualquiera de los dos les conviene, pero si estamos trabajando, miren, si se han percatado todas estas fórmulas, están trabajando con la de aquí, ¿no? Con esta. Con esta de aquí. Con esta de aquí, ¿no? Y no mucho con la de aquí, ¿no? ¿Se están dando cuenta? Sí lo podemos acomodar, pero no vamos a demorar. Yo sería confundirlos más. Mejor trabajemos solamente con esta. ¿Ya? Con esta. ¿Listo? Esta ya no nos vamos a olvidar. No es que queramos, ¿no? Sino que todos trabajan con esta. Miren, N más 1 sobre 2. Aquí, N más N. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces, ahora yo les diré, anime, anime, el siguiente ejercicio lo vamos a hacer con ustedes por el método directo y el método de inducción. ¿Listo? Aquí tengo, miren. Ya está. Y mi fórmula aquí lo vamos a poner. N más 1, todo eso, sobre 2. Ya está. Esa es mi fórmula, ¿ya? No me voy a... Ya está. Entonces, profesor, me dice que yo tengo que hallar este número de triángulos. Vamos a hacerlo por el método directo. ¿Ya? Por el método directo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enumerar. Nos pongo aquí A, B, C, D, E, E. Ya está. Entonces, ya lo hemos hecho. Entonces, les diremos con un triangulito cuántos serán. A, coma B, coma C, coma D, coma E, y coma F. ¿Cuánto me da esto? Seis. Listo. Con dos triangulitos, sería el A, coma B, sí o no. Si yo saco de aquí el A, B, sería así, ¿no? Cinco, cinco. Claro, así sería, ¿no? El A, B. Y fácil, fácil. Son cinco, son cinco. Ya, ya, no te desesperes, tranquilo. Todos queremos hacerlo tranquilo, ¿ya? Todo sería hasta C, E, después D, E, y E, E. Y aquí sería cinco. Y aquí con tres triangulitos, sería cuatro, ¿no? Porque sería A, B, C y D, y el otro sería B, C, E, E, y el otro sería C, E, E, F. ¿Y quién más? A ver, A, B, C, D, D, C, D, E, y el otro es C, D, E, F. Tres nomás, ¿no? Las tablas tres. Ah, claro, D, F, falta el C, C, D, F, pues. Ah, estamos haciendo, este como me disculpen. Estaba haciendo con el de cuatro. A, B, C, uno, B, C, D, C, D, E, y el D, E, F. Es cuatro, y el de tres triangulitos es el A, B, C, D, y el otro sería el B, C, D, E, y el otro sería C, D, E, F, que es tres, y el otro que sería el de cuatro triangulitos sería el A, B, C, D, y el otro sería el de tres, de cuatro, y este es el de cinco. El de cinco que es hasta la E, y el otro sería B, C, D, E, F. Ya está. Esto es dos, y con seis triangulitos, que es igual a decir todo, ¿no? A, B, C, D, E, F. Ya está. Esto es uno. ¿Cuánto suman esto? Suman seis más cinco es once, once más cuatro es quince. Veintiuno. Veintiuno. Ahí está. Listo. Forma directa es quince. Listo. Ahora lo vamos a hacer por el ejercicio de método de inducción, por la fórmula general. Ya sabemos que de esto sale veintiuno, miren, veintiuno, ya está veintiuno. Ahora, si N, ¿cuánto N va a tomar? Son los números de triángulos individuales. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Listo. Entonces, donde vea N, reemplazo seis, sería seis por seis más uno, todo eso sobre dos, donde esto es cuarenta y dos, seis por siete, cuarenta y dos entre dos, igual a veintiuno. Sí, ¿no? Nos está saliendo el mismo resultado por el método de inducción. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, ahora yo les diré que hagan, a ver, intenten, intenten ustedes resolver este de aquí. A ver, les voy a pedir que sea así. Ya. Ustedes, a ver, háganlo. Les pido que me hallen, el número de triángulos que existen ahí. ¿Ya? A ver, contemos. Shane, Nayeli. No hay nadie más para conectar. ¿Me salió? ¿Qué fórmula están utilizando? La primera, esta de aquí, la segunda, aquí está la tercera, o la cuarta. Ya está. Nayeli, ¿y cuál fórmula aplico? ¿La uno, la dos, la tres, la cuatro? ¿La dos? La dos. ¿La dos? Perfecto. ¿Cuánto te ha salido? ¿Nada todavía? Vamos a hacerlo. Entonces, aquí sería, sería como nosotros sabemos que esto vale seis, y sacamos que esto era veintiuno, ¿sí o no? Sí, veinticinco. Pero, paso por paso, este de aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sería seis por seis, más uno, todo eso sobre dos, todo eso, ¿por qué? Por el número de pisos, ¿no? ¿Cuántos pisos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Tengo cinco. Cinco pisos. Ahí está. Entonces, todo esto es veintiuno, veintiuno, por cinco. Veintiuno por cinco es, ¿cierto? Ciento cinco. ¿Sí o no? Así les habrá salido, ¿no? A todos ustedes. Ciento cinco. Listo. ¿Sí? Así les ha salido, Nayeli. Sí. Pero, está entrecortado. Ah, está entrecortado. A ver. Ya, ya está. Debe estar mejor. Ya está. Entonces, ya hemos hecho este ejercicio. Ahora les diré otro más. Perdón por interrumpirle, pero ahora sí se escucha peor. ¿Ah, sí? No. No, está bien. Sí, está bien. A ver, déjame ver. Entonces, oñel. Es la señal, es la señal. ¿Ya? Listo. Ahí tenemos. Pero voy a agregar uno más aquí. Uno y aquí otro. Gracias. Y ahora yo voy a decir esto, lo siguiente. Y aquí, aquí, y aquí. Ahí está. Y les pido que me hayan el total de triángulos que puedan existir aquí, en esta figura. ¿No? Ahí está. ¿Qué fórmula voy a aplicar? A ver, que me diga. Dani, dime, ¿qué fórmula pico? Rápido. ¿La uno, la dos, la tres o la cuatro? Dani. Dani, hello. ¿La dos? ¿La dos? ¿Segura? Revisa bien. Mira, mira. Mira. La primera, la primera, la primera fórmula. ¿Lista? ¿Lista? ¿Lista de acá? No, revisa. Ya, revisa. La de que es con paréntesis n, paréntesis n más 1 sobre 2 por n. ¿A esta? ¿Esta? 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 Sí. Ah, no, no vamos a utilizar. José, yo creo que se utiliza la cuatro, viene la cuatro. ¿La cuatro? Ya, a ver, vamos a ver. Ahí me han dicho que es la dos, la tres, la cuatro, la dos y la cuatro. ¿Cuándo se utiliza esto? Esta fórmula número dos. Hemos dicho que tienen que ser, todos deben ser iguales. Damos, pasitos, bien juntos. Jamás estos de aquí están juntos, ¿no? Como los de aquí. ¿Sí o no? No están juntos, ¿no? Estos de acá nacen de este punto, digamos, A, están haciendo todos estos. ¿De aquí quién nace? No, no nacen de aquí, tampoco nacen de aquí. El de aquí sí nace para aquí. El de aquí solo están haciéndose de este, de este lado, de este triángulo, ¿no? Está entrecruzándolo. Entonces, este de aquí, observamos, ¿de dónde están haciendo? ¿Están haciendo de unos cuadritos, así como la anterior? No, pues, este de aquí no tiene, no es similar a este, por lo tanto, no debo utilizar la dos. Entonces, él me dice, la cuatro, profesor, la cuatro solamente se utiliza cuando M, M y N deben de ser iguales. A ver, vamos a ver si son iguales M y N, como dice su compañero. Aquí yo tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, tengo seis, tengo siete, y tengo ocho ahí. Ocho. Este es mi valor de N. N para mí vale ocho. A ver el de arriba. Si el de arriba es igual, quiere decir que su compañero nos ha dicho que está correcto el de N al cubo. Entonces, contemos. Uno, dos, tres, y cuatro. Esto va a ser mi M. ¿Son iguales M y N? No. Entonces, no puedo aplicar esta fórmula cuatro, sino la fórmula tres, que me dice que es para este mismo caso, pero cuando M y N son distintos. ¿Y son distintos? Sí. Entonces, yo diré, número de triángulos es igual a M, que es cuatro, cuatro por ocho. Todo eso le sumamos cuatro más ocho, y todo eso lo sacamos entre dos. Entonces, este número de triángulos se suba a cuatro por ocho, treinta y dos. Todo eso por ocho más cuatro, doce, entre dos. Y esto sería mitad uno, mitad seis. Sería treinta y dos entre seis. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es treinta y dos entre seis? Treinta y dos entre seis. Cinco punto tres, tres, tres. ¿Oye qué? Treinta y dos entre seis. Ah, treinta y dos por seis. Treinta y dos por seis. Ciento noventa y dos. Treinta y dos por seis. Ciento noventa y dos. Entonces, aquí hay un total de ciento noventa y dos triángulos. Podemos hacerlo por la fórmula directa, por el método directo, si nos vamos a demorar demasiado, si nos vamos a demorar. Pero nosotros queremos siempre, hemos dicho que somos enemigos del tiempo. Entonces, está bien. Ahora aplicamos otro parecido. A ver. A ver, a ver, a ver. Entonces, pondremos un poquito más aquí. Ya está. Ahora, ustedes, a ver, díganme, ¿qué fórmula utilizo ahora? ¿La uno, la dos, la tres o la cuatro? La cuatro. Muy bien, Michelle. Claro, la cuatro o la dos se utilizan, porque aquí hay un uno, un dos, un tres, un cuatro, un cinco, un seis, un siete y un ocho. Entonces, contaremos el de aquí. Uno, dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete. Michelle, entonces, ¿estaba bien lo que dijiste? ¿Michelle? Sí, profesor. No nos salió, ¿no? No nos salió, que no nos vales. Entonces, no es la cuatro, ¿no? ¿Cuál es la que debe utilizar? La tres. Claro, pues la tres. Entonces, nuevamente, hagan ustedes saber, ¿cómo? Háganlo. Y entonces, yo también pongo aquí, número de triángulos, es igual a, ocho, por, siete, todo esto, multiplicado por, siete más ocho, todo eso entre dos. ¿Sí? Entonces, sigamos. Número de triángulos, siete por ocho, es, ¿cuánto es siete por ocho? ¿En cuánto es? Cinco. Ya, muy bien. Por quince, entre dos. Mitad de dos, uno, mitad de esto, sería veintiocho. Ya está. Y sería veintiocho por quince. ¿Cuánto es el número de triángulos? Es veintiocho por quince. Es cuatro. Muy bien. Perfecto. Esto es cuatrocientos veinte. Listo. Entonces, vamos a, como ya sabemos que son estas, son estas fórmulas, vamos a hacer un par de ejercicios con todos ellos. Aquí justamente, con ustedes. ¿Ya? Ahora sí, con ustedes, rapidísimo. ¿Ya? Me dicen qué fórmula vamos a aplicar, y ya todo. Ya, háganme el número de triángulos de este de aquí, este vamos a ponerle en marcha. A ver. Ya, este, y este vamos a borrarlo. Vamos a ponerle en marcha más. Ya, alguien ve el número de triángulos de esos tres. ¿Qué es? De este, de este, y ya. Esto está fácil, esto está fácil. Entonces, iniciamos, ¿ya? ¿Lo tiene alguien? Para poder iniciar con ustedes. ¿Se utiliza la fórmula 4? Bueno, ¿Parece? Sí. Para este no se utiliza un fórmula. No. Para este no se utiliza un fórmula. ¿Ya? Este necesariamente, voy a utilizar el método directo. Claro, lo podemos combinar con método de inducción. Podemos saber cuántos triángulos hay aquí. ¿Sí? También podemos saber cuántos triángulos hay aquí. Y también podemos saber cuántos triángulos hay aquí. Por inducción. Y sumarlos, ¿no? Y agregar lo que faltaría, ¿no? Podría ser. Pero no hay ninguna fórmula que, para este tipo de ejercicios, es el conteo del triángulo. Por esto, por eso necesariamente aquí, 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 sí debo de saber el método directo. ¿Ya? ¿Listo? Mayormente estas figuras no son tan complejas, tan complicadas. Solamente son cortitas como esta que estamos observando. Y estas son, para la gran mayoría, un poquito más difíciles, ¿no? Porque son un poquito más complicadas. Entonces, ya vamos a resolver este primero. Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Y esto es 5. Aquí, 1, 2, 3, 4, y 5. Ah, ya. ¿Qué pasaba cuando... Sale 125. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando era... Muy bien, hijo. Entonces, cuando eran iguales, entonces, de frente ya no me olvidaba de esta fórmula de aquí, la número 3, y yo aplicaba la número 4. Cuando M y N son iguales, entonces, número de triángulos es igual a cuánto. Como es N5, sería 5 al cubo, y esto es, número de triángulos es igual a... ¿Cierto? 25, ya está. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora, dime... Mi compañera dice que la deje entrar. Ah, mira, pues tan tarde ya, tan bien. Listo. Entonces, este es cuando, para ella, para ella, vamos a repetir un poquito. Hija, esta fórmula, N al cubo, es cuando estos dos lados son iguales, M y N, ¿ya? Esta de aquí, es cuando este de aquí vale 6, digamos, y este vale 5, y son distintos si se utiliza esto. Pero, estas dos fórmulas, son para este tipo de figuras. Cuando te piden este tipo de figuras, número de triángulos. Cuando están entre mallas, y naciendo de una arista, todas las líneas, todas las líneas, ¿ya? Cuando no nacen por todo, por las aristas, y están así de esta manera, ¿ya? Entonces, yo utilizaré esta fórmula. Digo, de N por N más 1, todo eso sobre 2, por N. Este N, este N, mayúscula, este N enorme, de aquí, este N, es el número de pisos. ¿Quiénes son los pisos? Ustedes conocen, pues, los, no hice su casa, de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, dicen, pues aquí tengo como primer piso, aquí está 1, segundo piso, 2, 3, 4, 5, y 6 pisos, que en esta torre, esta pirámide, ¿no? En otras cosas. Entonces, haremos, son 6 pisos, divido acá, 1, 2, 3, 4, y 5. Entonces, resolveré este ejercicio. Profesor, N es 5, sería 5, por 5, más 1, estoy aplicando esta fórmula, y acaba de entrar, entre 2, todo eso dice que yo debo de multiplicarlo por un N. ¿Quién es mi N? Es el número de pisos. ¿Cuántos hicimos que eran? 6, listo. 6 por, 5 por 6, 30 entre 2, 15, ¿no? Haciendo rápido el procedimiento, ¿no? ¿Sí? Claro, 1 más 5, 6, 6 por 5, 30, 30 entre 2, 15, está ahí, mira el resultado, 15. Ahora, 15 por 6, ¿cuánto es 15 por 6? 90. Muy bien, 90, entonces acá el número de triángulos es 90, aquí hay 90, entonces para este hay 90 triángulos, para este hay 125, y ahora vamos allá, ¿cuántos triángulos hay para este? Para este no hay fórmula, profesor, no nos ha dado esa fórmula, qué malo que es usted, no nos ha dado esa fórmula, es muy malo, muy malo, entonces nosotros diremos que, vamos a borrarlo bonito, nos ponemos más grandecito, ahí está, ahí está, y ahí, así, ya está, así es, entonces para esto todavía no hay fórmula, profesor, entonces que tenemos un método directo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya está, entonces haré un método directo, si ustedes encuentran una fórmula para este tipo de ejercicios, ya pues son grandes, y pueden ponerlo en el libro de matemáticas, ahí está, van a salir su nombre, con un triángulo, va a ser A, coma B, coma C, coma D, coma B, F, G, H, I, no son triángulos, son cuadriláteros, por ende no los tomo en cuenta, hasta aquí, ¿no? Tres, cuatro, cinco, ya está, ahora con dos figuras que puedan formar un triángulo, ¿quiénes son? A y B, muy bien, B y C, muy bien, C y D, muy bien, y D, E, profesor, eso es normal, falta, pero mi hijo, el de acá, el B, F, no forma un triángulo, también forma un triángulo, B, F, muy bien, el C, C, G, ahí está el C, G, y el de H, ahí está, ¿hay alguien más también que pueda formar ahí? No, profesor, ya no hay más, listo, entonces, miremos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ah, ya, siete, ahora con tres figuras que forman un triángulo, ¿cuáles son? Los normales, son A, B, C, B, C, D, y C, D, E, hay uno con tres también aquí, D, F, no, C, D, C, G, I, ah, claro, este sí, profesor, el C, el C, con el G, y el I, forma uno más también, entonces, ¿cuánto tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, ahí está, pues sí, con cuatro triangulitos que forman, con cuatro figuras un triángulo, listo, entonces, los correctos son los mismos, A, B, C, D, bien, el B, C, D, E, ahí está, dos, y otro con cuatro, profesor, los de aquí, el B, el C, estos veces, y el F, G, el F, el otro, sería el CD, muy bien, pero con los de abajo, G, H, muy bien, hasta aquí, todo bien, ¿cuántos tengo? Cuatro, ahí está, cuatro, ¿ya? Un cuatro. ¿Quién más? Nadie más, profesor, ahora con cinco, con cinco, hay con cinco, a ver, tres, cuatro, cinco, profesor, el con cinco, ese es el grandote, el A, B, C, D, E, ahí está, el grandote, este, listo, otro, ¿hay otro de cinco? No hay, no existe, profesor, no existe, ya está, correcto, estamos de acuerdo, con seis figuras que forman un triángulo, ¿sí existen? Sí, es el de aquí, ¿no? El que está en medio, que conforma el B, C, D, F, G, H, es, y con siete ya no existe, y con ocho tampoco, entonces sumamos nosotros y diremos, y diremos, ¿ya? Entonces diremos cuánto es cinco más siete, cinco más siete es doce, doce más ocho, veinte, veintiuno, veintidós, entonces aquí hay un total de veintidós, veintidós, triángulos, ¿correcto? Veintidós triángulos. Entonces, para ciertos casos, hijos, para ciertos casos, se va a poder resolver así, si vemos este tipo de ejercicios, que les pide el número de triángulos, ya sé qué fórmula le voy a aplicar, ya les he dado esta fórmula, yo no soy tacaño en decir que no existen fórmulas para eso, ya hemos dado aquí las dos fórmulas, para este, siempre les dan este de aquí, jamás les da el de aquí, este todavía no sabemos qué fórmula es, ya, para este no sabemos qué fórmula todavía hay, ya creo que más adelante pueda existir, pero, por el momento, podemos resolverlo por el método directo, ya, listo, hasta aquí nos vamos a quedar hijos, o si es que desean, un ejercicio.